hola aquí nuevamente regresando con una nueva ruteada con la gente de san juan del origancho después de hacer pues coordinaciones con la mami del grupo yoli hicimos esta vez una pequeña aunque merecidas merecidas salida de fin de semana nos fuimos a canta y les pasó el vídeo completo después como fue todo el trayecto empezando pues del pequeño pasamallito que le dicen que dios les juro que nunca más vuelvo a cruzar por ese lugar para experiencia porque es una trocha para valientes para valientes bueno aquí pues les dejo todo el trayecto toda la diversión y un buen pero buen bonito fin de semana tuvimos una pequeña parada para comprar unas hamburguesas y empezar la ruta de dicho sea de paso pasamos por el lugar que le dicen pasa mayito que dios fue terrible ni más por ese lugar son para valientes una ruta de trocha para valientes y bueno de ahí empezamos la ruta que por cierto fuimos tres motos la primera moto con jose y yoli la segunda moto denis y el tercer moto quien le habla con yoli buenos patas buenos amigos para que para pasar un buen fin de semana bien chévere y bueno pues haciendo una pequeña carrera pero no tan no tan peligrosa siempre con cuidado tomando las precauciones ya que el trayecto lo hicimos a partir de las nueve y me de la noche saliendo de lima un sábado bueno la ruta para que tranquila no había muchos movimientos saliendo de san antonio entrando por trapiche ya este la ruta era tranquila tranquila llegamos a cantar a las 12 de la noche por cierto tuvimos un problema con los policías por el tema de la por el tema de la pandemia por el toque de queda y bueno a este tuvimos que hablar inventaron una pequeña mentirita sobre el fallo de una de las motos y que si no fuera por un camión que venía detrás de nosotros si no nos prestaban sus herramientas pues no íbamos a llegar a ganas y gracias a dios en el policía nos quedó y nos dejó pasar no dijo que no sea un papelito y todo eso pero menos mal que se apiadó de nosotros y pasamos pero todo con las precauciones en caso con mascarillas y todo eso para no levantar cosas no y bueno pues aquí estamos ya llegando a llegamos a brajillo y pues armamos las carpas y brindamos con los amigos para que en buenos momentos siempre con las ocurrencias de José y la chica pues todas con sueño y cansado y pensamos tomar mira pensamos tomar esta botella y por qué muestras pero para nada para nada yo caí rendido me dormí de lo más tranquilo en cambio José y Demi se quedaron un poquito más tarde pero bien chévere bien tranquilo el día siguiente un día espectacular con el sol y no había frío para nada conversábamos y salimos a canta a plan de tomar el desayuno el almuerzo un par de caminatas por el lugar hacemos fotos de la plaza de tu barajillo y rumbo a canta vamos seguimos en ruta el día de hoy a las cataratas de canta vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!